Bueno, recordar es reír. Bueno, yo creo que todos tenemos anécdotas con el maestro, el carrito, el Mocho Sánchez. Yo creo que no hay alguien que no tenga una anécdota con él. Hace muchísimos años llegamos con Piroberta y el Mochito Sánchez a hacer escala en Miami y había una cola a la berraca en ese aeropuerto. No, apenas me va, leía el Mochito. Qué cola tan horrible, ¿no? Y miró a Piroberta y dijo, pero uno necesitado le hace. Y entonces yo dije, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Yo dije, no, ¿cómo hacemos para saltar nuestro acolo? Y me acordé que hacía años con Polilla, la gordita Fabiola César, Polilla sentó a la gordita en una silla, en una silla esa de ruedas y la gordita ponía esa cara de ternero desgollado. Ay, 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 tú no me vas a dejar. Y eso abríamos cola por un lado o por el otro. Yo dije, claro. Y al lado izquierdo había una silla, llegué y me senté, plum. Le dije, Piro, Piro, llámame, llámame, llámame. Cuando sentí un olor horrible y miro para un lado y había un tipo grandote, yo decía, Dios mío, ese tipo está espodrido. Cuando me dice, hey, esa silla no la pueden usar. Le dije, así con la gordita, ¿y por qué? No, porque esa silla está sucia, hay que lavarla porque hubo un accidente ahí con una ancianita. Y yo tenía un pantalón blanco. Dios mío, me acuerdo que había una columna de cemento y yo me fui recostando. Cuando miro a Piroberta carcajiao, yo nunca había visto reír al mocho Sánchez. Eso parecía la clon. Y yo, Dios mío, claro, ellos con esa bulla, cuando va pasando la gente, ay, no se sabe feliz en la foto. Y se fueron, pues, del mochito y miró a Piroberta, ay, la foto, la foto. Cuando le dice el mochito, si quiere ambientar la foto, traiga a Dioselina que está ahí. Y yo, cuando la señora, ay, Dioselina, ay, me encanta lo que tú haces. Yo soy profesora de teatro, mira, son mis alumnos, la profesora, ay, tú en escena tienes una soltura. Y dice el mocho, ay, no, soltura sí tiene, claro. Y yo lo miraba, yo entiendo. Cuando ella me dice, venga, yo no, 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 es que yo estoy peleado con ellos. Y dice, ya, eso ya me huele maluco, dice Piroberta, nosotros también. Y yo no me movía esa columna cuando viene. Ay, ya, ya, yo sí me tomo la foto con Dioselina, cuando mira, y mira hacia atrás. Y yo le hago, y ella, ah, no, no, tranquilo, no, no, otro día. Y yo me volteé muy berraco, yo he sido muy respetuoso, pero llegué y le dije, muchachos, ustedes están muy pasados. Y el mocho, no, pero más pasados está usted añadido. Yo estoy hablando en serio, don Carlos. Gracias a Dios son profesoras y lo manejan con profesionalismo, pero imagínese uno caer en boca de un alumno, ¿cómo quedo yo acá? Cuando dice la profesora, ella dice, Dioselina, venga, que acá venden pañales. Gracias. 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 Gracias.